Nos encontramos en el edificio de la Superintendencia Federal de Policía Científica en la División Sistemas Biométricos. Esta división tiene la función de velar por el correcto funcionamiento de los subsistemas que conforman el sistema SIVIO, que es el Sistema de Identificación Biométrica por la Seguridad, que fue impulsado en el año 2011 por el Ministerio de Seguridad. Está conformado por las 23 policías provinciales y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sistema permite el acceso de las policías mencionadas, tanto a lo que es el sistema IDG como al sistema AFIS, por lo cual se pueden consultar datos tanto patronímicos como biométricos, ya sean imágenes de fotografías, huellas. También intervenimos en todo aquello que es la optimización de los procesos técnicos de estos subsistemas. Por otro lado, tenemos lo que es el sistema IDG, que es una base de datos actualmente de consulta histórica, posee más de 50 millones de registros y se alimenta de los datos que ingresan en forma diaria del Registro Nacional de las Personas proveniente de aquellos ciudadanos que realizan trámite de pasaporte o DNI. Por las facultades propias que tiene la institución, esos datos son confrontados contra el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, también creado por el Ministerio de Seguridad y es una base de datos única de carga y consulta de todas las medidas de restricción que tiene la persona a nivel judicial. Ya puede ser un paradero, una captura, una detención. Esos datos se confrontan contra estos sistemas y aquellas personas que tienen algún impedimento son enviados a las agencias regionales federales que por domicilio corresponden para que sean ubicados y puestos a disposición de la justicia. También dentro de lo que es este área de la Superintendencia Federal de Policía Científica formamos parte de lo que es el Plan Anual de Capacitación y brindamos cursos en forma virtual. Nosotros en la actualidad estamos dando los cursos en sus dos modalidades, tanto virtual como presencial. Así que la facilidad para los alumnos, para todos aquellos que quieran inscribirse, es que no importa en el sitio geográfico en el que se encuentren. La verdad que por suerte y al no tener que irse la modalidad virtual, bueno, creo que eso es parte del éxito que tienen hoy los campos de certificación. La Policía Científica ofrece dos. Primero es esto, que la verdad es que te ofrece un pantallazo por todo lo que es las distintas áreas de esta Superintendencia. Desde cómo procesar una evidencia de una escena del crimen hasta cómo recoger esa evidencia y cómo analizarla dentro de los laboratorios que tenemos. Y después un poco también ver cómo se utilizan los sistemas biométricos dentro de lo que es el área de la biometría. Nosotros trabajamos con el sistema SACI, cómo se opera un equipo de Morpho RAPAIDI, que es una búsqueda de huellas cerradas para ciertas búsquedas locales. Quiero destacar y agradecer enormemente el hecho de poder pertenecer a esta Superintendencia Federal de Policía Científica por el gran nivel de profesionalismo que integra cada uno de los que conformamos el numerario de la misma y con respecto al PAC, la gran profesionalización con la que brindan los cursos. Sumamente personal calificado, capacitado, porque no tiene solo lo que es la teoría, sino también que lo demuestran en la labor diaria que llevan a cabo. ¡Gracias!